Música Hola Lore Hola Rafa ¿Cómo estás? Bien, bien Oigo Pues checando los archivos de los departamentos que aún están en el proceso de reparación encontré uno que igualísimo le interesa Están en 3.000 pesos ¿No? Este, tienen una comercia esta Siempre hay transporte Es muy concurrido ¿Cómo es? Pues, suena chido ¿Y dónde queda? Tulsiplan y Scali Ay bueno, pues es que tú me dijiste que algo barato y encontré algo barato en esta ciudad es algo complicado ¿no? Que los baratos me traes y yo los ocuparon Pues sí, pero... Pero la ciudad es enorme Tengo todavía... Todavía puedo agarrar algo así perdidillo Debe de haber algo Pues sí, ojalá Me voy porque tengo una cita con un chico Vale, gracias todos modos Ay, ándale Bueno, dale chance Ay mira, todos sabemos que está un poquito loco, pero bueno ¿Quién quita y en una de esas? Te sorprende Pues sí, pero... Pues igual y... Si soporta mal... Pues bueno, ya ni modo ¿no? Pero... Si no... Ay porfa ¿De veras? Ay gracias Ok Bueno, entonces nos vemos Bye... Ay, oye, oye... Pero no le digas que hablé contigo ¿eh? Gracias Bye ¿Rafa eres tú? Sí ma ¿Dónde estuviste? En la calle ¿Pero dónde? Con unos amigos Ah bueno, ¿ya comiste? Sí mamá ¿No quieres algo? No mamá Bueno, de todos modos aquí hay queso, jamón y tortillas de harina Por si quieres una sincronizada Gracias ma, pero no tengo hambre No... No hay... No hay... Si no tienes un dato No hay... No hay... No hay... No hay... ¿Y cómo te fue ayer? Pues mal, no encontré ni madres Rafa, no seas culada No todo el mundo es fresita, como tú Sí, como sea Ayer vi un letrero, pero pues no te llamé Porque como que no era tú solo A ver, a ver Como que no era mi zona, ¿dónde estabas? Polanco No, no era mi zona, Anita Oye, bueno, tú creces en Polanco, ¿eh? Y me fui a comprar los zapatos Oye, Rafa, vi unos departamentos por mi casa Tiene una vista, ¿eh? Entonces, la verdad, se ven bastante económicos Y bonitos Pero yo lo vamos a la salida a verlos Oye, sí, está chido, me lave Ya ves, ella sin ayuda Oye, ¿y cómo llegamos a tu casa? Nunca has ido a mi casa, ¿verdad? No, nunca me has avisado Ay, pues es bien fácil Solamente tomando el metro llegamos, ¿ah? Ah, pues va, vamos Ah, espérame Es serio Pues contestan ¿Qué pasó, brother? Oye, ¿puedo hablar contigo? Vienes a mi casa, ¿no? Este, sí, nada más que iba a ir con esta Jessica a ver unos depas No, 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 ¿eh? Sí, a mí me da igual Por mí no te preocupes Vamos luego Vale, entonces, no hay problema ¿No hay en tu casa? Tú llegas, sí, ¿ya? Vale, y llego como en una, que sea, como media hora Ok, aquí te espero Vale, gracias, cuídate, ma Sí, dice que lo voy a su casa Melo ¿Qué leyes, hablar? Sí Ya estaba pensando en lo del depa Aquí se paga la renta de 5 mil al mes Pagaríamos 2.500 cada uno El pago de los servicios Tendría que ser cooperativo Luz, gas, teléfono, agua, internet Hago limpieza cada domingo La cocina siempre debe de estar limpia No me gusta el ruido Así es que si vas a escuchar música Lo harás con tus audífonos ¿Estamos? Sí, suena bien Gracias, va a ver Gracias, va a ver Gracias, va a ver